Hace poco hice un video actualizando el ventilador de la SEGA Dreamcast. En el mismo paquete que me envió la tienda Ticknock Store de Aliexpress, me vino un kit para actualizar el ventilador de la PS2 modelo FAT. Ya me indicaron la posibilidad de que también hiciese el mod en la PS2, y supongo que han aprovechado el envío. Es un asunto confuso, pero como los kits me los han pedido gratis, tampoco me voy a quejar. El kit consta de un cable adaptador, unas pegatinas de doble cara, unas tiras de cinta de enmascarar, un soporte de plástico, y un ventilador notua de 60 x 25 mm. Por supuesto el ventilador es un producto premium como así lo demuestra que tenga dos solapas en la caja. El soporte es de plástico inyectado, se siente de buena calidad y desde luego el acabado es mucho mejor que si estuviese impreso en 3D. Voy a instalar el kit en esta PS2 modelo FAT. Como veis, tiene un disco duro instalado que voy a retirar para que sea más fácil manejar la consola. Para abrir la consola, primero retiro unas tapitas que ocultan los 8 tornillos que sujetan la parte superior e inferior de la carcasa. Después de quitarlos, abro la consola con cuidado, pues hay un cable conectado en el lado del lector. Quito dos tornillos que sujetan los conectores de los mandos y otros dos que sujetan el interruptor y el ventilador. Saco los dos de una pieza de plástico que será la que sustituya con la pieza del kit. Con cuidado saco el interior de la consola de la carcasa inferior y le doy la vuelta. Quito cuatro tornillos que sujetan la fuente de alimentación y la retiro de la consola. También retiro la carcasa metálica del disco duro. Todo esto es para poder llegar al conector del ventilador y por fin desconectarlo. En su lugar conecto el cable que viene con el kit. Ahora sigo los pasos a la inversa. Coloco en su sitio la carcasa metálica y vuelvo a instalar la fuente de alimentación, procurando que se conecte correctamente a la placa base y asegurándola con sus cuatro tornillos. Vuelvo a darle la vuelta a la consola y la coloco en la carcasa inferior procurando que encaje en su sitio. Los conectores de los mandos se ponen en su sitio y se aseguran con sus dos tornillos. Antes de seguir voy a sacar de su caja el ventilador y cuatro soportes de goma. Voy a colocar los soportes de goma en la pieza de plástico del kit, introduciendo la punta por la parte de fuera y estirando hasta que el soporte haya entrado completamente. Lo hago así con todos los soportes. Me fijo en unas flechas que tiene el ventilador para asegurarme de que el flujo de aire salga hacia afuera. Coloco el ventilador en la pieza de plástico asegurándome de que entran los soportes de goma en su sitio y estirándolos para que terminen de encajar y sujeten el ventilador. De nuevo lo hago así con todos los soportes. Ya se puede colocar la pieza en la consola en el lugar de la pieza original y colocar el cable del ventilador alrededor del disipador, sujetándolo con uno de los adhesivos del kit. Por último se asegura la pieza de plástico con un solo tornillo. Ya se puede cerrar la consola. Hay que ir con cuidado con este cable de aquí. El kit viene con una cinta para pegarlo, pero yo lo colocaré en su sitio y cerraré la consola con cuidado. Primero por la parte frontal para encajar la bandeja del lector y luego la parte trasera. Solo queda asegurar las dos mitades de la carcasa con sus tornillos, colocando los largos y los cortos en el lugar que les corresponde. Sin olvidar colocar las tapas de plástico y de goma. Y por supuesto, reinstalando el disco duro de la consola. La pieza de plástico del kit deja espacio para el ventilador Noctua, que es algo más grande pero se integra bien en la estética de la consola. El ventilador es bastante más silencioso que el original y apenas se notará que la consola está encendida. La instalación es muy sencilla, solo requiere de un destornillador Phillips y la única parte complicada es tener que llegar al conector del ventilador. Cualquiera puede hacerla en menos de una hora. El precio del kit está muy bien teniendo en cuenta que incluye el ventilador Noctua, el cable adaptador y la pieza de plástico. Es un buen kit para aquellos entusiastas de la PS2 que quieran una consola silenciosa. Agradezco a TechnoC Store que me haya cedido una unidad para hacerle el análisis. Os dejo enlaces en la descripción. Gracias por ver el vídeo. Si te ha gustado dale un like y suscríbete. ¡Gracias por ver el vídeo! ¡Gracias por ver el vídeo!